Pero ok, ahora voy a ver mi gente que me están esperando de afuera Una señorita delante de mí, pero no la voy a grabar para que después mi video no tenga mucho video en YouTube Presidente, ayayayay, la mejor cerveza Uy, mi gente, ¿dónde estaría? Ahí hice salida para que lo pegue No se lo veamos, me están esperando No, 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 no No, 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 no Gracias.